En la Casa del Bicentenario tuvo lugar el Festival Federal de Ciencia titulado Elijo Crecer. Esta actividad contó con charlas, experimentos y stand informativos sobre diversas investigaciones desarrolladas en el ámbito local y nacional. Me parece muy importante que estemos aquí por varios motivos. Uno es saber interesarse, abrir la curiosidad a qué es lo que estamos produciendo científicamente en la provincia. Y además también ni hablar de conocernos entre compañeros, que también es algo como importante, están todos los institutos de investigación, por ahí no nos conocemos entre todas las disciplinas. Y después también defender el sistema público de educación y el sistema público de producción científica, que estamos en amenaza constante y que estamos aquí eligiendo crecer, ¿no? Como dice el festival, eligiendo crecer por la ciencia, por la educación, en defensa de nuestros trabajos, de nuestra soberanía, a involucrarse con todo lo que tenga que ver con la ciencia provincial, nacional e internacional. Hoy estamos aquí para dar a conocer el trabajo que realizamos desde distintas instituciones de ciencia y técnica, en la provincia, pero también en el país, y compartir un poco para la sociedad en general de la importancia que tienen y el trabajo que hacen cotidianamente estas instituciones con sus distintos objetivos. En el caso de la Administración de Parques Nacionales, trabajamos con objetivos de conservación de la biodiversidad, que son importantes aún más en el contexto actual por las transformaciones y el cambio climático, por cómo esto afecta directamente en nuestra producción, en nuestros sistemas productivos, en la alimentación, en el agua que bebemos. Nosotros tenemos como función principal promover la ciencia, la investigación, generar espacios de nuevo conocimiento entre el alumnado de la Universidad Pública. Nosotros queremos agradecer la invitación y el espacio generado aquí en este festival de ciencia El Hijo Crecer, porque nos parece muy importante el papel de la ciencia en el país, como una base de desarrollo no solo económico, sino social. Nosotros somos un grupo de aproximadamente 30 estudiantes de medicina de entre los 5 años de la carrera. Nosotros brindamos cursos, talleres, capacitaciones. También tenemos encuentros y jornadas científicas, donde invitamos a alumnos de distintas facultades a hablar sobre sus trabajos de investigación y a profesores y docentes también para promover todo lo que sea ciencia y nuevo conocimiento. En este caso consideramos que estar presente en estas jornadas es muy importante para todos, para apoyar la ciencia en nuestro país que está atravesando una dura crisis. Consideramos que es fundamental para el desarrollo, tanto regional como nacional, de nuestro país apoyar a la ciencia en todas sus diversas variedades, sentidos y sobre todo la ciencia que está ahora desarrollándose en Santiago incipiente. No hace muchos años en Santiago del Estero no teníamos institutos de CONICET. Hoy en día, cuando estamos con más de cuatro institutos, lo que nosotros queremos marcar con la presencia en estas jornadas es que es súper necesaria la ciencia y que nuestra provincia, justamente, que la ciencia esté en incipiente desarrollo, es fundamental apoyarla. Desde todas las aristas y desde toda la sociedad tenemos que ser conscientes de que la ciencia es necesaria para el desarrollo y el avance de nuestra sociedad. Es una alegría poder estar aquí, en esta feria que se está haciendo en todo el país, el simultáneo, que se llama El Hijo Crecer, en defensa de la ciencia argentina, porque justamente estamos en tiempos en donde la actividad científica está siendo, de algún modo, vapuleada en cierto sentido, en términos simbólicos, digamos. Entonces, un poco la idea es mostrar qué es lo que se hace en los institutos en Santiago del Estero, ya sea en institutos de doble dependencia CONICET-UNCE como en los institutos de la UNCE propiamente. Desde el INDES hacemos ciencias sociales y la importancia que tienen las ciencias sociales para el desarrollo del país, digamos, implica la intervención en ciertas cuestiones sociales, en la planificación de políticas públicas. Nuestras investigaciones siempre van a estar disponibles para que puedan utilizarse como insumos, como recursos para políticas públicas. Hoy venimos aquí a apoyar este evento que se llama El Hijo Crecer. Primero porque queremos apoyar a todos los científicos de la provincia. Es un evento que ha sido organizado por ellos y en nuestra universidad se desarrolla la mayor parte de la investigación científica de nuestra provincia. Por lo tanto, la mayoría de nuestros investigadores están aquí presentes hoy en este evento. Además, nos parece muy interesante que el objetivo de este evento es dirigir o está dirigido, orientado a la comunidad santiagueña para que la familia, los niños se acerquen y puedan ver qué es lo que hacen nuestros científicos, apoyarlos a ellos que tienen esta iniciativa de mostrar qué es lo que hace la ciencia, los resultados de la ciencia, en un momento en donde la ciencia y su producción y el impacto de ella en la sociedad está siendo muy cuestionada. Entonces, es un momento importante para venir y apoyarlos, que nuestra universidad los esté apoyando en este día. ¡Gracias!